Molesta un poco el 9 dentro del aparato, tratan de acomodarlo. Arranca los competidores de la séptima en laura del par. La partida es pareja, salta rápidamente por la parte sentadera de cancha. Future is now por dentro del 12, el ejemplar Brother Conway a pelear la punta. Entre ellos aparece Chargin en el cuarto 4-Hard, en el quinto por la baranda Fluid Suitation. Luego trata de acercarse All Out Kids. Más atrás aparece el tordillo, el ejemplar a Bonanton. Mientras que el número 5, el caballo Witty, está penúltimo. Y el 9, Coffee with Chris, está en la última colocación. Dominando el 7, Future is now, ataca ahora el 1, Fluid Suitation por la segunda línea. Se queda Brother Conway en el tercero, mejora por fuera 4-Hard, en el quinto Chargin. Desde el fondo intenta acercarse el número 5, el caballo Witty. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, dominando ahora el 1, Fluid Suitation. La competencia ataca Brother Conway, se acerca también Chargin y desde el fondo mejora el 5. Witty por la parte sentada de cancha y Future is now vuelve a la pelea. Future is now y Witty por la parte externa contra Chargin. Chargin que se defiende y viene volando también. Él es Outlaw Kid, Outlaw Kid contra el 3, Chargin que se defiende. Outlaw Kid por dentro, Chargin se defiende y por fuera Witty viene para un gran final. Aquí está la raya, ganó Witty el 5. Segundo Outlaw Kid, tercero para Chargin.